El festival multidisciplinar Gravite, que celebra su segunda edición entre los días 28 de enero y 2 de febrero, ha presentado su programa dedicando especial atención a uno de sus eventos más importantes y novedosos, la presentación del grupo Don Alhambro y el espectáculo multimedia que protagonizará en el Teatro Caja Granada, reivindicando la figura y el legado de Valdelomar. Tanto Don Alhambro, formado entre otros por Antonio y Ángel Arias, como el propio espectáculo que se presenta el día 30 de enero en esta nueva edición del Festival Gravite, son meras herramientas para reivindicar y traer la figura del maestro Valdelomar a la Granada actual, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la presentación del proyecto. Convertimos a Granada en una máquina del tiempo, una máquina del tiempo que mira o que nos permite viajar con la imaginación hacia atrás, a través de todas las culturas milenarias que en esta tierra han dejado su huella. En concreto este año vamos a hacer un guiño muy especial a la Granada romana, quizá una de las grandes desconocidas de las culturas que han dejado su huella en esta tierra. Vamos a hacer una visita al yacimiento de los Mondragones muy especial, a las salas dedicadas a Roma en el Museo Arqueológico, y también es un festival que mira hacia adelante, Ciudad de Granada, Ciudad de la Ciencia, Ciudad del Futuro. Tenemos la Universidad, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Parque de la Ciencia, un montón de personas y de instituciones que están trabajando por impulsar Granada hacia ese futuro.